Simplemente lo que queremos informarles es que ha venido la gente del SPAR que nos acompaña y se han inaugurado, no formalmente, pero sí informalmente, dos redes de agua potable muy importantes en la localidad de Máximo Fernández y de La Limpia, en una extensión más o menos de 3.500 metros cada una. Esa es la red. Obviamente consisten en dos bombas, una de repuesto, una que está funcionando, una alternativa, un tanque y, como decías, el sistema clorinador, el tablero, tienen la posibilidad también del envasado para poder distribuir entre aquellos donde no llega el servicio de agua, o sea, gente que vive en el campo, en algún lugar rural. Y, en fin, es muy importante porque obviamente es un salto en la calidad de vida de estas localidades y, bueno, precisamente esta visita responde a dos cosas. Por un lado, al tema técnico para interiorizarnos de cómo funciona el sistema. Y, por otro lado, el tema social, porque se dieron charlas respectivas en las escuelas de cada una de las localidades, fundamentalmente para los alumnos, pero también para los padres que habían concurrido, para resaltar la importancia del uso de un agua segura, un agua potable segura, que es sumamente válida, sobre todo, como digo, en localidades rurales donde no se tiene este hábito y esto, como dije, es un salto de calidad y por eso estamos tan agradecidos a esta, digamos, a esta visita al SPAR que corona, por supuesto, una tarea que es una obra de Estado. Es una obra que se inició años atrás y que ahora se termina, se culmina y que, obviamente, como debe ser y como debe ocurrir, el Estado continúa y debemos, digamos, estamos felices de dar fin o inicio, podríamos decir, a una nueva etapa en estas localidades, fundamentalmente en cuanto al agua potable. ¿Podrían que le consultamos, en primera instancia, que nos comente cuál es el rol del SPAR, cuál es la función que tiene este organismo? La función que tiene este organismo, que surge en el año 1967, el 19 de mayo, este organismo surge y nace a través de la demanda de todas las comunidades netamente rurales, es decir, las comunidades que, con pocos habitantes, se veían y no tenían la posibilidad de tener el servicio de agua potable, un beneficio y un derecho que es para todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. En el año 67 surge el SPAR dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro de un plan nacional de agua potable en la República Argentina, pero quiero que les quede constancia de que en cada una de las provincias de la República Argentina existía un SPAR. ¿No es cierto? La República Argentina tenía en cada provincia un SPAR. Ahora, actualmente, el único SPAR que prevalece es el de la provincia de Buenos Aires. Por eso, para nosotros es un gran desafío, ¿no es cierto? Para todos los trabajadores del SPAR, estar día a día aunando esfuerzos para, con nuestro trabajo, poder llegar a cada una de las comunidades y, más que nada, dar cada... es decir, dentro... somos todos profesionales, para la mayoría somos profesionales de distintas disciplinas. Hay ingenieros, hay geólogos, hay educadores, hay médicos sanitaristas, hay sociólogos, contadores, hay una gran... hay geólogos, hay una gran rama de disciplinas, ¿no es cierto? Pero todos trabajamos en pos de un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades netamente rurales. Por eso, nosotros, tomando palabras de lo que dijo el señor, para nosotros es un inicio, esto es un proceso de una continuidad constante, permanente, es lo que queremos llegar. Llegamos hoy con las charlas de educación sanitaria que demuestran nuestro acercamiento a la comunidad. Pero ese es el primer paso, es decir, es un proceso educativo que queremos que continúe. Y por eso necesitamos que toda la comunidad esté, digamos, abierta a este cambio que nosotros proponemos. ¿Cuál es el cambio? Es tener un agua potable, segura en nuestras viviendas. Y tener la certeza de la calidad y la cantidad de agua que el SPAR está abasteciendo a las comunidades rurales. ¿Cómo es que garantizan esa calidad? Porque, por ejemplo, aquí en Bragado no la tenemos. Y en la zona hay muchos problemas con el arsénico, por ejemplo. Y bueno, eso los chicos lo van a explicar mejor, que tiene que ver más con el tema del laboratorio. Sí, básicamente, o sea, se garantiza con controles. Nosotros actualmente, o sea, al igual que en toda la Argentina, nos manejamos con el Código Alimentario Argentino, que establece, bueno, ahí los parámetros para cada uno de los minerales que forman parte del agua, ¿no? Hay problemas en muchos lugares, pero bueno, en caso de estas localidades que estamos trabajando, el agua es potable y, bueno, solamente se le hace un tratamiento por agregado de cloro, que, bueno, también está establecido el parámetro, el nivel de cloración que hay que realizar. Así que, básicamente, es un sistema integrado donde el operador del servicio mensualmente tiene que hacer los análisis bacteriológicos, quedarse con el registro e informarnos a nosotros como organismo que monitorea. Y el OCBA, que es el organismo de control de los servicios de la provincia de Buenos Aires, es un organismo colega nuestro, compartimos edificios, pero es un organismo diferente, es quien en una segunda etapa, o sea, no, permanentemente está controlando los servicios y actualmente retomó un poder de policía que nos había otorgado por medio de un convenio hace unos años. En la actualidad el OCBA recobró toda su potestad y va a salir el OCBA a controlar esos servicios. Nosotros solamente hacemos obra para, en los casos que corresponde, se realizan plantas de tratamiento para potabilizar el agua. En este caso, solamente se le agrega cloro para que, bueno, los habitantes de ambas localidades consuman un agua segura, ¿no? En el caso de los que son técnicos del SPAR y no técnicos de APSA, o sea, en su jurisdicción, el agua, digamos, que vos estás planteando que es de nuestra ciudad, ellos no tienen jurisdicción y no contemplan el análisis de la ciudad de Bragado. Tanto las obras que están llevando adelante a través del OCBA, quien controla la calidad del agua, no tienen ningún tipo de inconveniente. Es decir, el SPAR se encarga de los pueblos rurales. No, no es el mismo y se supone que el agua que se extrae, digamos, es el mismo lugar. Por eso es que tenemos equipos de geólogos que oportunamente, o sea, cuando se inicia, previo al estudio social que se hace en todas las localidades, en una segunda etapa los geólogos estudian la fuente para ver si ese agua que se va a extraer necesita una etapa de tratamiento, si es apta para consumo humano. Pero bueno, lo importante acá es que ese pozo, que se extrae del mismo lugar, de la misma napa, además de en la etapa de proyecto haber sido estudiado y ser apto, periódicamente, tal cual lo establece los protocolos que tenemos de trabajo nosotros, periódicamente se hacen los análisis, como decíamos, mensual y a su vez anual el físico-químico para ver cómo se comportan los indicadores de los distintos minerales. Bueno, y con respecto a la obra que está próxima a culminar, bueno, creo que señalaban que eso es un poco, tal vez, el que más conocimiento tiene de cómo ha sido el desarrollo de la misma. Sí, bueno, se trata de las dos obras, no son obras típicas del SPAR, donde tienen una, se conforman de cuatro estadios, digamos, captación, que son los pozos de los que hablábamos recién, impulsión, que es por donde se traslada el agua hasta el lugar de su almacenamiento, que son los tanques de reserva, y después para su posterior distribución, que es por medio de redes, cañerías de PVC, clase 6, ¿no? Es donde llegamos a cada uno de los vecinos de la localidad. Además, estas dos obras tienen una particularidad que cuentan con envasado de bidones para la población rural dispersa, para poder llegar a esos vecinos que viven en el campo y que no tienen la posibilidad de vivir dentro del casco urbano. Así que, bueno, son obras típicas del SPAR, que no tienen mucha complejidad y, bueno, se ha habido, o sea, no se dio en los tiempos que hablábamos estipulado por distintos problemas y, bueno, ahora nosotros estamos terminando esta obra en este momento. Lo importante es que hicimos la prueba que está operativo, o sea, funciona todo el equipo. Cuando las autoridades convengan acá... Claro, sí, por eso había dicho que era una inauguración informal, no formal, porque precisamente se chequeó todo el sistema para que el sistema esté apto para ser utilizado. Eso es lo que se hizo, un relevamiento de la obra, un chequeo de que se cumplía con todas las condiciones, de cómo iba a poder ser operado, por eso estuvo el tema de la difusión, para que la población conozca el alcance, conozca la importancia, porque estos procesos, como muy bien lo decía Gladys, son procesos. Esta es una primera etapa y el tema de la concientización, sobre todo en las localidades rurales, es difícil porque hay como un inicio, en un inicio hay como un rechazo hacia estos nuevos sistemas. ¿La gente tiene hechas las conexiones individuales o particulares? Llegan hasta la puerta con un medidor, pero bueno, no están todavía habilitadas para empezar a consumirla. Por eso hablaba muy bien el ingeniero de que no es una inauguración formal. Yo lo dije, lo llamé como informal, porque la obra está terminada, está completa, funciona, se verificó, y está apta para ser utilizada cuando se decida su inicio. Pero obviamente, bueno, hay que llevar un registro de las personas que se van a conectar, en fin, una serie de trámites administrativos es lo que sigue. Pero lo técnico y el tema de la difusión se dio, yo diría el primer paso, o bien dijimos, un primer paso porque, insisto, se hace una red, se van a conectar determinadas personas, pero la idea es que se vayan incorporando cada vez más personas. Insisto, son procesos que en las localidades rurales, en el inicio, tienen un cierto rechazo de un porcentaje alto. Porque, bueno, por el desconocimiento, porque no saben, por eso es muy importante estas visitas, esta difusión, esta charla con los alumnos, es importantísima.